también me gustaría que encendieran las cámaras es la única posibilidad que tenemos de conocernos y vernos en la semana entonces sería chévere que poderlos ver por las cámaras entonces listo, aquí me está levantando la mano Jairo Jairo adelante Buenas noches profesor, buenas noches compañeros ¿por qué emprender? digo que emprender en el caso mío que ya llevo más o menos casi tres años trabajando directamente como independiente, yo tengo una sociedad ¿y por qué sí emprender? primero pues quería crecer tanto en la parte personal como en la parte también de mis ingresos no estar atado de pronto a un salario o a ciertas cosas entonces de pronto yo quise emprender fue más por eso, por poder sacar adelante una empresa por mirar que todo lo que yo había adquirido los conocimientos que adquirí mientras estudié o mientras trabajé los podía colocar en práctica y tenían que servir entonces por eso por eso fue mi decisión de emprender ¿no? como de soltarme desligarme de ser un empleado tener mi propia empresa y crear aparte de que visualizarme a futuro no solo para mí sino también para mis hijos o familiares que ellos el día de mañana se queden con con la empresa ¿qué quiero de pronto cambiar? ¿o qué me gustaría cambiar? en el caso de cambiar del mundo pues yo digo que que es más como enseñarle a los que vienen detrás mío o a mis hijos o a mi familia o a los o a mis socios o con los que trabajamos que definitivamente el trabajo organizado el trabajo duro pues da un resultado entonces es es más eso que también quería cambiar para mi vida entonces por eso emprendí por eso emprendí ¿no? perfecto Jairo muchas gracias Leandro tienes el micrófono cerrado no, no no se te escucha ya abriste el micrófono pero no no se escucha listo si quieres revisa el micrófono y ya ahorita volvemos contigo Martín Martín Bonilla Buenas noches ingeniero buenas noches compañeros para todos ¿me escuchan? si perfecto bueno listo bueno al igual que el compañero anterior pues yo tomé la decisión hace ya 20 años y quise ser luchador de la de un emprendimiento ¿sí? tengo una empresa de salud pública estoy incursionando en un tema ambiental no es fácil emprender no es fácil pero es una de las posibilidades donde lo hace a uno como plasmar un sentimiento de libertad ¿sí? en una competencia como base tomar la disciplina tomar la planeación la organización y ser muy responsable y muy cumplido ¿sí? yo siempre he dicho de lo mínimo se llega a lo grande y afortunadamente pues le doy gracias a Dios de que de esta manera he podido sacar adelante a mi familia ¿sí? he podido darles una profesión he logrado también conocer mucho comprometerme con el conocimiento en cuanto a prepararme y por eso tomé también esa decisión que para mí es como un emprendimiento el poder lograr este este avance profesional muchas gracias perfecto Samuel hola profe hola buenas noches ¿cómo le va? profe adelante profe lo que pasa este bueno teniendo en cuenta los dos ejemplos que tienen los compañeros que pasaron ahorita que sí que tomaron la decisión de emprender pues queda más que claro ya de que la decisión o sea lo importante de emprender que fue la pregunta base que usted hizo es eso la libertad financiera libertad de tiempo libertad de tomar decisiones eso es muy diferente a está amarrado a un contrato está amarrado a un jefe está amarrado a unas indicaciones a una centralización ¿ya? más que todo emprender eso es lo que quiere decir lo importante de emprender es eso la libertad de las decisiones que toma la persona y la libertad financiera que le presenta también al emprender cuando llega a ser un buen emprendedor y si el negocio lo que montó el trabajo es exitoso uff va para arriba listo gracias Leandro Leandro Ospina ¿listo? no, nada sigue sin micrófono está abierto pero no no se le escucha nada listo por último escuchemos a Cristian Camilo Saavedra Profe Virgilio ¿sabes? es que estoy utilizando el computador de mi hijo listo listo Virgilio adelante gracias compañero buenas noches bueno emprender es es algo es todo un proceso no es nada fácil es yo lo entiendo como salir de la zona de confort es dejar de depender para de ser dependiente para para ser de ser independiente para ser independiente emprender pues es todo un proceso es un método el cual yo puedo llevar las ideas y convertirlas en realidad obvio hay que saber también de los riesgos que se corren de los riesgos que se pueden convertir puede uno encontrar en su proceso pero esos riesgos son superables si uno lo puede hacer y si uno es un buen emprendedor si sabe lo que uno quiere para dónde va y cómo lo va a hacer y por qué lo va a hacer entonces yo pienso que formar empresa no es nada fácil pero se puede yo en este momento pues he logrado organizar algunos negocios los he trabajado los he llevado a fin común pero sigo cambiando sigo modificando porque tampoco me quiero quedar donde estoy sino quiero lograr otras cosas mucho más grandes que me van a cambiar la vida y que la vida a nivel económico familiar y social muchas gracias listo entonces habiendo escuchado a nuestros compañeros quiero escuchar ahora a los que los que hablaron creo que todos son emprendedores ya tienen un negocio andando o han tenido negocios pero me gustaría escuchar a las personas que no tienen ningún emprendimiento que hasta ahora están dándole vueltas a esa idea en la cabeza y preguntarle cuáles son esos miedos o preocupaciones a la hora de emprender qué les preocupa qué los frena por qué si han tenido la idea o la intención lo han postergado qué ha pasado listo entonces escuchemos a Samuel profe disculpe fue que no baje la mano ah listo eh Javier Alba eh profesor buenas noches buenas noches me escucha sí un poco entrecortado pero adelante ¿me escucha? sí profe buenas noches ¿me escucha? sí 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 lo escucho ok profe espéreme algo mejor en una parte de la casa ah bueno buenas noches profesor y compañeros pues en mi caso yo gracias a cuando en qué miedos tenía y qué miedo le da a uno el fracaso primero que todo fracasar yo creo que es lo más aterrador del mundo meterse a un mundo que uno no tiene experiencia que uno no sabe con qué se va a encontrar eso es lo más terrorífico que le puede pasar a uno cuando uno va a empezar empresa profe entonces yo gracias a Dios empecé empresa hace unos cuatro años de vender tenis y empecé vendiendo par a par por la familia y me fue muy mal con la familia profe entonces sí o sea me los pagaban cuando querían o no me los pagaban o me mandaban ir diez veces por una cuota hasta que ya empecé a dejar el miedo y empecé a tratar con particulares y gracias a Dios lo más duro es dar el primer paso pero después del primer paso ya uno se le va clarificando el horizonte y va sabiendo las capacidades que tiene uno entonces yo a todo el mundo que digo que una empresa sí hagan no les dé miedo puede uno fracasar pero volver empezar otra vez que la oportunidad que nos da Dios profe eso es lo que quería decir que bien Javier que bueno que bueno lo que comentas porque efectivamente el camino del emprendimiento está lleno de altos y bajos no todas se ganan claro no todas se pierden pero ese proceso de aprendizaje constante es lo que hace que uno tenga la capacidad para levantarse y seguir pero me causó mucha curiosidad escuchar algo que me comentaban algunos de ustedes y es que el principal propósito o digamos el principal motivo sobre el cual decidieron emprender era en casi todos la libertad financiera y el tema de poder tomar sus propias decisiones pero en realidad eso es lo que mueve a un emprendedor solamente eso no hay ningún propósito detrás de eso y a qué voy con esto por eso les hacía esta pregunta respecto a qué quieren cambiar del mundo o qué quieren cambiar de sus vidas a mí uno de mis mentores y de las personas que más me ha guiado en todo este proceso del emprendimiento con mi empresa con Movit que es digamos es mi hijo en este momento y hemos venido trabajando fuertemente me motivó a trabajar en un sector que es bastante difícil los que están en el sector salud saben que trabajar con discapacidad es bastante complejo pero me hizo una pregunta muy sencilla y fue cuál es su propósito usted para qué está en este mundo cómo quisiera que el día de mañana cuando se muera la gente que quede viva en este plano lo recuerde entonces de ahí me surgieron esas preguntas para poder aterrizar esa idea y es qué quería yo cambiar en el mundo y qué quería cambiar de mi vida cuando encontré las respuestas a esas preguntas entendí que claro el tema de tiempo era importante el tema financiero pues súper importante pero ese propósito que estaba detrás de todo eso era una verdadera motivación para arriesgarme y perder ese miedo al fracaso ¿listo? entonces ¿por qué les quería hacer esas preguntas y por qué quise que se las llevaran durante estas semanas? porque quiero que empecemos a hablar de un concepto que para mí me gusta muy que para mí es muy importante y me gusta mucho que es el propósito de emprendedor y esto va muy ligado a cómo elegir en qué emprender ¿sí? digamos esto tal vez los que ya tienen empresa los que ya tienen algo de experiencias dirán fue lo que tuve a la mano tuve la oportunidad era un negocio que conocía o simplemente me arriesgué ¿sí? pero para todos el tema del emprendimiento puede ser algo interesante que les puede llamar la atención pero no tienen idea absoluta en qué hacerlo ¿sí? entonces acá es cuando empezamos a hablar del concepto del propósito ¿listo? y que ¿cómo podemos entender el propósito? el propósito lo podemos entender como ese punto de convergencia que une por un lado todos estos círculos que están viendo en la imagen los están viendo entonces tenemos por un lado un círculo que me habla de qué es lo que me encanta hacer tenemos otro círculo que nos muestra qué es lo que el mundo necesita otro que nos dice qué saben hacer bien o qué sé hacer bien y por el otro tenemos algo por lo que la gente vaya a pagar ¿listo? entonces cuando unimos el círculo de lo que me encanta hacer con lo que el mundo necesita empezamos a hablar de misión ¿sí? esa es mi misión ¿sí? cuando hablamos de lo que sabemos hacer bien y lo combinamos con lo que nos encanta hacer empezamos a hablar de pasión esa es nuestra pasión nos encanta y lo hacemos muy bien ¿sí? cuando hablamos de algo que hacemos bien y adicional nos pagan por eso pues hablamos de una profesión ¿listo? y cuando hablamos de una interacción entre lo que el mundo necesita y la interacción entre lo que la gente va a pagar hablamos de vocación ¿listo? cuando unimos esos cuatro conceptos de pasión misión profesión y vocación empezamos a hablar de propósito ¿listo? entonces nuevamente les hago la pregunta ¿cuáles consideran ustedes que es el propósito en sus vidas? y es una pregunta bastante profunda y espero no creo que todos me la respondan ahorita pero si han preguntado si han preguntado ustedes ¿cuál es el propósito en sus vidas? ¿por qué les gustaría que lo recordaran el día de mañana cuando ya no estén en este mundo? y no hablo de tema económico no hablo de esas variables materiales y no hablo de ese propósito y ese motivo superior por el cual ustedes hacen lo que hacen me gustaría que dos me respondieran ¿qué pasó los corché? ¿nunca se me han preguntado eso? es una pregunta difícil ¿no? parece muy sencilla pero es una pregunta bastante compleja buenas noches buenas noches bueno lo que sucede en ese punto desde mi punto de vista pues lo que sucede ahí es que esto va muy relacionado va muy ligado con algo con lo que uno generalmente crece y es de acuerdo y es o sea voy a decirlo así sencillamente que uno lo ha visto en los hijos y lo hizo uno y siempre lo ha visto y es que ¿qué quieres ser tú? bueno estás grande yo quiero ser bombero yo quiero ser ingeniero yo quiero ser administrador o sea sí o no son de pronto conceptos aparentemente infantiles pero no en todos es un concepto aislado sino que queda arraigado y algunos logran hacerlo claro lo que quiero decir es como que uno nació para eso uno siempre le llamó la atención eso y cuando lo logra hacer logra hacer de esa profesión el propósito de lo que uno anhelaba hacer ya más adelante si uno lo logra hacer independientemente si uno logra forjar empresa con eso independientemente de todos modos uno logra si uno logra acoplarse o llegar a ejercer eso que uno siempre le apasionó pienso que generalmente uno llega a un propósito ok listo alguien más profe buenas noches dale me gustaría también escuchar a las mujeres están muy tímidas hoy yo profe buenas noches hola buenas noches como estás bueno profe con respecto a esa pregunta realmente a mis 33 años de vida pues nunca me la me la había hecho entonces si me corchó pero yo con esto logro como como comprender algo que digamos que juntar pasión misión profesión y vocación es es en este tiempo digamos para mi vida es algo complejo porque realmente pues muchas personas o pues hablo también por mí trabajamos en algo que digamos no es realmente lo que nos apasiona si sino que pues por obviamente pues por las circunstancias debemos trabajar en x o y empleo y pues si miramos que vamos a hacer lo que nos apasiona muchas veces pues no vamos a corresponder digamos o sea muchas veces no nos van a pagar por lo que nos apasiona hacer en mi caso analizando así un poquitico en este ratico me gustaría que el propósito en mi vida digamos como personal y laboral sería muy chévere ayudar a las personas que han tenido digamos problemas de droga adicción de alimentación como la bulimia o sea digamos que todo eso me apasionaría mucho pues eso fue lo que pude ahí como como pensar en este momento pero si es algo complejo o sea el propósito en sí hay que saberlo como como pensar y analizar muy bien profe ok perfecto alguien más profe buenas noches buenas noches Andrés Felicio Osorio ¿me escucha bien? adelante adelante si su profe no ve yo pienso que el propósito o por lo menos mi propósito en la vida desde hace muchos años fue ser feliz y encontré que esa felicidad no la iba a encontrar trabajándole a los demás sino trabajando en lo que yo quería hacer por eso desde que terminé mi universidad me di a la tarea de formar una ONG una entidad sin ánimo de lucro que lleva ya varios años en el mercado se llama corporación antihistumana y desde aquí hago lo que me gusta ayudar a las personas y soy feliz haciéndolo y me siento feliz y me siento realizado después de que tuve familia mi propósito de ser feliz y de formar una familia ya se convirtió fue en mis hijos mi propósito hoy es hacer tan feliz como más pueda a mis hijos y a la gente que todos los días con la que todos los días comparto con la que todos los días trabajo siempre he tenido ni siquiera un propósito en nadie no un propósito diario es que todas las personas con las que hablen el día a día se puedan llevar un mensaje de que se puede lograr todo lo que uno se proponga y lo más importante fue haber elegido un sector de cual estudié ¿cierto? no emprender con cosas que desconocía sino que emprendí definitivamente con actividades que aprendí y con actividades que de alguna manera desarrollé desde la universidad ¿cierto? entonces básicamente esa es la experiencia que quería compartir muy grande qué bueno Andrés Felipe y muy interesante algo que nos decía Andrés Felipe y es que el propósito con el tiempo y de acuerdo a las circunstancias se puede ir adaptando ¿no? y Andrés Felipe nos decía el propósito mío es ser feliz pero esa felicidad se va adaptando de acuerdo a ahora tengo familia tengo hijos el proyecto va cambiando y una serie de cosas que lo van adaptando pero sigue siendo ese propósito ser feliz ¿sí? porque a mí me parece muy interesante este tema y decidí hacerles esa pregunta es porque cuando yo me hice esa pregunta estaba pasando por una de las etapas más complicadas de mi vida no sé si ustedes sepan pero yo hago parte de la población en situación de discapacidad yo soy usuario de silla de ruedas y eso se los cuento porque hace cinco años aproximadamente yo no vivía en el país yo vivía afuera en el exterior y tuve un accidente ese accidente por el cual estoy vivo de milagro hace que hoy en día sea usuario de silla de ruedas tuve una caída de altura y bueno unas afectaciones que hacen que use silla de ruedas entonces cuando estaba en un momento de mi vida donde uno ve todo oscuro y todo supremamente digamos no hay salida por ningún lado alguien en ese momento me preguntó sobre realmente cuál era mi propósito en la vida y me pasó exactamente lo mismo que les pasó a muchos de ustedes y es quedarse callados porque nunca me había hecho esa pregunta simplemente uno se convierte en un ser en un ente que vive vive como una pelota por donde lo va llevando el camino pero nunca se pregunta esas cosas que realmente son lo valioso y lo importante que hay detrás de la vida uno muchas veces se pega al tema económico al tema material que claro es importante y hay que hacerlo es decir sin dinero y con hambre nadie es creativo y nadie piensa pero solamente hasta el momento en el que llegué a hacerme esa pregunta entendí que tenía un montón de variables ligadas a lo que me gusta hacer lo que hacía bien por tal vez ahí no sabía en ese momento por qué me iban a pagar y tampoco entendía que era lo que el mundo necesitaba pero solamente hasta el momento en el que empecé a cuestionarme y preguntarme qué era lo que me gustaba hacer qué sabía hacer de manera muy bien de manera honesta conmigo mismo empecé a ver qué era lo que el mundo necesitaba y cuando empecé a ver qué era lo que el mundo necesitaba entendí y qué podía crear muchas alternativas para que la gente me pagara por eso ¿listo? entonces dentro de esas cosas por eso nace Movit Movit que es mi es mi empresa y venimos trabajando en ella hace dos años que ha sido bastante exitoso lo que hemos venido haciendo porque combina el concepto de lo que hacemos en Movit como empresa combina estos cuatro círculos y es entender qué es lo que nos gusta hacer qué hacemos bien qué es lo que necesita el mundo y por lo que nos van a pagar entonces al estar inmerso en ese contexto y entender y ver las dificultades que tenían las personas en Latinoamérica personas usuarias de silla de ruedas personas con algún tipo de discapacidad entendí que el mundo necesitaba muchas cosas que yo sabía hacer muy bien y que entendía que había tenido la posibilidad de estudiar había tenido la posibilidad de emprender en otras cosas y había tenido la posibilidad de relacionarme con otro contexto que me ayudaba mucho y me encantaba hacerlo solamente hasta ese solamente hasta ese punto cuando llegué y ver qué era lo que el mundo necesitaba entendí y surgieron muchas ideas por las que creí la gente me iba a pagar después de un proceso de dedicación de darle mucha forma de conformar un equipo de trabajo de conocer varias personas que hoy en día uno es mi socio y otras están involucradas con lo que hacemos en la empresa le hemos dado forma a un negocio que se convirtió en nuestro propósito de vida y claro ese propósito puede cambiar hay una frase muy interesante que a mí me gusta mucho y es que uno no debe enamorarse de la solución pero sí debe enamorarse del problema porque en la medida que uno se enamora de la solución cree que no hay otras formas de abordar o responder a ese problema uno se casa con la solución y cree que esa es la única manera pero cuando uno se enamora del problema entiende y se da cuenta que hay múltiples maneras de darle respuesta a ese problema de ahí de alguna manera empecé a darle forma a eso que hoy en día considero es mi propósito en la vida ¿listo? entonces hay una digamos una llamémosle una fórmula que no es una fórmula pero digamos un método que puede ayudar de alguna manera a encontrar identificar ese propósito en la vida ya vimos los cuatro círculos esos cuatro cuadrantes que de alguna manera convergen en ese propósito pero una manera viable para poderlo encontrar es buscar primero el por qué preguntarse por qué por qué lo están haciendo por qué les interesa hacer lo que quieren hacer ¿sí? si ustedes tienen una idea pregúntense por qué la están haciendo qué los motiva qué hay detrás de eso cuando ya tengan una posible respuesta a eso pregúntense cómo lo harían cómo responderían a esa problemática ¿sí? y finalmente ¿qué harían? ¿qué sería eso? ya tienen el por qué por qué lo van a hacer cómo lo van a hacer y el qué les va a decir qué hacer cómo lo van a hacer si lo van a hacer a través de no sé si se les ocurre a través de ofrecer algún producto algún servicio a través de una fundación de todos los diferentes modelos alternativos que uno pueda tener para proponer y hacer finalmente un qué qué voy a entregar ¿listo? y esto lo digo a esta pregunta de cuál es su propósito no sé si alguno de ustedes ha leído el libro de ¿quién se ha llevado mi queso? ¿ninguno lo ha leído? yo propio sí señor por supuesto que sí listo entonces este libro está en la plataforma a los que no lo han leído los invito a que le den una revisada listo le den una revisada y aquí tengo un video les voy a compartir un video es un fragmento bastante corto pero me interesa que lo veamos para que después podamos socializarlo en un par de minutos listo entonces a ver pausamos acá el video creo que que es el error de nosotros los seres humanos es es el miedo a arriesgarnos el salir de esa zona de confort es el quedarnos ahí llorando sobre la leche derramada y no salir a buscar y a mirar yo creo que todo este este año 2020 para muchos fue una lección bastante grande y ojalá pues que bueno de mi parte quedaron muchas lecciones aprendidas porque nos llevó estas circunstancias a que nos pellizcáramos y a mirar otras cosas a mirar más allá y yo creo que muchos desarrollamos unos potenciales que de pronto ni creíamos que teníamos por el tema anterior que esto hablaba del propósito yo creo que muchos de nosotros no nos conocemos ni a nosotros mismos y son como cuestionamientos que nunca nos sentamos a hacer cierto porque lo que decía el compañero de pronto porque venimos bajo unos patrones cierto de familia de cómo nos criaron de cómo criaron a nuestros padres y así continuamos todos y seguimos en ese mismo patrón y nos da miedo a salirnos de ese molde en el que venimos entonces eso hace que nosotros nos volvamos o que pronto en la vida de nosotros usted nos decía ahorita nos volvamos un ente ¿cierto? nos volvamos un ente nos volvemos un ente profe y entonces nos perdemos de todas las cosas maravillosas que de pronto cada uno como persona tenemos para dar y para y para brindarle al mundo y brindarnos nosotros mismos este video pues maravilloso nos hace pellizcar y como estaban todas las frases ahí no nos quedemos en el punto siempre estemos buscando reinventándonos y no esperemos a que sean las circunstancias o el momento en el que nos lleven a ponernos contra la pared a tener que sí explorar o explorar porque no haya otra opción sino que lo hagamos de manera más más continua eso es como el llamado que nos hace esto que usted nos acaba de compartir muchas gracias que bueno y con esto la invitación es cuántos nos quedamos pegados al queso viejo anhelando el queso viejo y uno se resiste a siempre quiero el queso y así estaba acostumbrado y es que así eran las cosas y muchas veces uno se da cuenta que simplemente las cosas cambiaron y uno de alguna manera tiene que adaptarse y seguir y está por estar pegado a ese queso viejo se está tal vez perdiendo de un montón de queso nuevo como nos lo muestra el video y un montón de cosas muy interesantes que van muy ligadas a lo que veníamos hablado anteriormente ¿listo? con esto también quiero hacer una claridad y esto no es salir a la carrera a tomar riesgos y mejor dicho dejo todo tirado y me voy no esto se trata de empezar por cuestionarse esa oportunidad de cuestionarse tal vez muy pocas veces la tenemos y a pesar de que uno tiene mucho tiempo libre prefiere estar pegado al celular pegado a muchas cosas pero nunca se toma ese tiempo para uno y preguntarse tal vez desde ahí empiezan las cosas en la medida que uno pueda responderse y pueda encontrar respuestas a esas preguntas puede empezar a tomar riesgos controlados y con riesgos controlados me refiero a poder darle cierto espacio a esas cosas que siempre hemos querido hacer sin necesidad de soltar lo que ya tenemos tal vez en el punto que las cosas empiezan a cambiar se empiezan a abrir nuevas puertas ahí sí lo podemos ir dejando pero no es salir a la carrera porque claramente todos tenemos obligaciones muchos yo creo que por un tema digamos común creo que la gran mayoría trabaja en cosas que realmente no lo llenan y están netamente ligadas por el tema económico y eso implica pues el sostenimiento y cuando uno vive solo pues mejor porque es más fácil pero cuando tiene familia pues es mucho más complicado entonces ahí no es tan fácil decir no dejo todo tirado y me arriesgo y listo hay que ser realistas y hay que soñar con los pies en la tierra pero la invitación es a empezar a cuestionarse y para mí esto es importante porque de acá parte todo lo que vamos a trabajar durante las próximas clases quiero que empiecen a cuestionarse esas personas que están pensando de cuánto trabajaron alguna nueva iniciativa o los que nunca lo habían pensado y estaban felices con su puesto de trabajo pensar en oiga qué pasa si yo emprendo qué pasa si de pronto hay alguna idea algo que siempre he querido hacer algo que siempre me ha gustado y qué pasa si hago eso un negocio que me permita combinar todas esas variables y hacerlo rentable ¿listo? entonces a ver me gustaría escuchar a alguien más a ver tenemos a Edwin Lordui quiero que tiene la mano levantada yo quería compartirles que sí la verdad que nosotros pues desde pequeños nos enseñan que debemos estudiar en la universidad conseguir un trabajo y ese es como el chico que nos inculca desde pequeño y pues con eso crecemos cierto es muy difícil para uno de pronto conseguir un trabajo y luego pues tratar de soltarse aunque uno no lo quiera creer pero uno llega a una zona de confort donde uno considera que ya eso es suficiente como para uno vivir todo un mes un sueldo fijo lo que la mayoría busca pero no nos enseñan lo que es un manejo de las finanzas de cómo invertir de cómo pues no he visto todavía alguna escuela por lo menos a mí no me la enseñaron de cómo invertir de cómo buscar inversiones cierto sino pues obviamente todo eso pues nos enseñan muchas materias de las cuales de pronto no tienen nada que ver con el emprendimiento todo esto lo escucha uno de pronto de personas que son digamos que de personas que digamos digámoslo así viven de esto viven de estar obviamente diciendo cómo invertir el dinero de cómo hacer un emprendimiento y todo lo demás es difícil en estos momentos también cuando se presentan momentos de como lo que estamos viviendo hoy en día lidiar con cambios de pronto lo vemos en las lo que eran las clases anteriormente que se era en una pizarra y estábamos acostumbrados a eso se empezaba a ver los cambios con la parte virtual pero nunca se pensó que íbamos a utilizar la manera principal de enseñar fuera de la virtualidad entonces esto a pesar de que ya se venía manejando desde hace tiempo pues llegamos esto nos obligó a utilizar la virtualidad en sí y nos obligó a conocer nuevas formas de compartir nuevas formas de utilizar de utilizar otros medios de comunicación para mantenerse uno digámoslo así actualizado en la parte de emprendimiento para todo es muy difícil porque obviamente arriesgarse no es fácil obviamente los que ganamos poco pues acostumbramos a no a buscar riesgo pero la verdad es una que si no nos arriesgamos pues nunca sabremos si las cosas darán resultado o nunca veremos un resultado así sea positivo o negativo y si es positivo pues eso nos creará experiencia y si es negativo igual nos creará una experiencia y sabremos de una mejor manera de cómo desenvolvernos próximamente al volverlo a intentar nuevamente y los cambios para todos nosotros además del chiquete tenemos pues son duros totalmente duros porque la verdad no sabemos cómo adaptarnos o nos demoramos en adaptarnos el cambio y no solamente lo digo por mí sino que estamos en un país en los cuales cuando uno quiere hacer un emprendimiento lo que hacen es cobrarte más impuestos cerrarte muchas puertas sé que se abren en otras y he conocido a personas que por lo general se abren puertas de otros países y no en este pero bueno lo importante es nunca rendirse y nunca dejar de soñar porque en el momento que uno deja de soñar pues la verdad nunca conseguirá nada ese es mi aporte profe gracias Edwin Suri me gustaría escucharte tienes la mano levantada hola profe buenas noches buenas noches compañeros pues digamos que lo que yo pienso es que nosotros o la mayoría de personas trabajan por un como por el salario por un salario y no buscan digamos como la felicidad digamos en mi caso personal yo soy contratista de la alcaldía pero adicional tengo mi empresa y particularmente en pandemia es una empresa joven en pandemia pues empezó a crecer nuestra o nuestro fuerte era tema de aguas y ahorita estamos manejando residuos estamos manejando mantenimientos y en menos de no sé desde julio a hoy ya tengo vinculadas 20 personas entonces digamos que es como que todo está en la mente ¿no? en lo que en lo que tú quieres para para tu vida y obviamente lo que decía el profe no arriesgarse al 100% pero sí tener el objetivo claro que tu objetivo es pues buscar tu felicidad cuando uno habla de libertad financiera pero no está diciendo o de libertad de tiempo pues no está diciendo es que voy a a trabajar menos sino por el contrario cuando uno tiene un emprendimiento pues invierte muchísimo más tiempo en su emprendimiento pero lo que yo digo o lo que yo sugiero lo que aplico es hay que creer en lo que tú imaginas o lo que tú piensas siempre hay que creer en eso y arriesgarse por ese sueño sin dejar de lado lo que decía el profe digamos yo aún soy contratista y poco a poco lo voy soltando poco a poco lo voy soltando que lo que yo pretendo es este año ya este año trabajar ahí y ya digamos el otro año ya soltarlo porque considero que mi empresa necesita que yo le invierta todo mi esfuerzo mi tiempo mi dedicación para sacarla a flote y es lo que tengo en mi cabeza entonces yo creo que todo también es lo que tú tengas en tu mente yo creo muchísimo en el poder del pensamiento en el poder de tus sueños de tus metas de todo lo que uno se proponga claramente uno lo puede lograr perfecto muchas gracias listo entonces claro lo que nos decía Evin es bastante interesante y sobre todo esa capacidad de adaptarse hace que uno pueda responder de manera más rápida de ciertas situaciones o manera más lenta y eso nos pasa absolutamente a todos así como ustedes como Evin nos decía adaptarse a un modelo de educación donde uno está frente a un computador y sabe que tiene cientos de compañeros porque en esta clase hay más de 300 estudiantes entonces podemos decir que son cientos de estudiantes y no verles la cara o no verlos presencialmente pues no es común y es difícil de adaptarse es difícil adaptarse para nosotros como docentes claro que es difícil para mí es complejo sobre todo porque materias como estas enfocadas a temas de emprendimiento a temas de innovación que son clases que digamos por su naturaleza tienen que ser muy dinámicas porque si no los enredo y se me duermen pues estaban pensadas o hasta hace un tiempo yo venía dictándolas de manera presencial entonces yo tenía auditorios con estudiantes llegaba a tener hasta no sé 500 600 estudiantes presenciales en auditorios y uno podía darles la clase la charla y la dinámica era distinta ¿sí? pero ¿qué pasa? la adaptación y lo que ha pasado es que de alguna manera tenga que adaptarme para seguir entregando un contenido de calidad manteniendo y teniendo en cuenta cuáles son las condiciones actuales es innegable es decir que yo si yo quisiera en este momento reunirlos a todos sería casi que imposible porque primero están en lugares muy distantes del país todos están y me regalaba un sobrecito de mareo ojo que se nos mareó un compañero listo entonces si quisiera reunirlos es difícil porque están en diferentes regiones y aparte no puedo porque todo este tema de la pandemia pues hace que sea muy complejo entonces no hay de otra que adaptarse y buscar con las herramientas que se tienen y el conocimiento que se tiene crear un contenido de valor que igual los mantenga conectados listo y ese es el propósito y cuando hablamos de esas situaciones empezamos a hablar de qué son las oportunidades y las oportunidades podemos verlas como esos elementos esos puntos esas ventajas que identificamos en determinado contexto que nos permiten aprovecharnos para sacar algún tipo de provecho para mí para mí los problemas son igual a oportunidades así decidirlo y en todo problema siempre hay una oportunidad no sé si ustedes han escuchado el dicho de que mientras unos lloran otros venden los pañuelos ¿se han escuchado ese dicho? sí señor ¿listo? para mí los problemas son sinónimos de oportunidades y encontré un ejemplo muy interesante y muy chévere que es la manera más clara de cómo transformar un problema en una oportunidad ¿listo? les voy a compartir este video les voy a compartir este video para que lo vean los bogotanos estamos perdiendo casi dos horas diarias en el trancón unos 42 días hábiles al año los que no les vayas están en el trancón y los que no les vayas están en el trancón y todos los que no les vayas están en el trancón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo lo vieron? Chévere, ¿no? ¡Excelente, profe! ¡Muy bacán, muy bacán! Y es un ejemplo muy claro de cómo convertir un problema en una oportunidad. ¡Suscríbete al canal! Que uno dura, creo que es al año, no puede ser al año, pero es mucho tiempo el que uno gasta estando en un trancón, mucho tiempo el que uno pierde. Entonces, imagínense qué podría hacer uno en todo ese tiempo. ¿Sí? Y es un ejemplo en la vida cotidiana en oportunidades, ¿listo? Entonces, aquí es donde hablamos de convertir los problemas, aprovecharlos para transformarlos en oportunidades. ¿Listo? Pero aquí pasa algo, ¿sí? Sí, es como por decir algo, cuando se estaban llenando las ciudades puras llantas viejas usadas y de repente llega alguien emprendedor y entonces las recicla, compra una máquina que las tritura y con eso hace impermeabilizantes para techos, etc. Otro que con las mismas llantas viejas las procesas y reencaucha llantas con eso, etc. O sea, siempre tomando un problema para hacer una reingeniería. De acuerdo, ¿y uno cómo empieza a detectar esas oportunidades? Básicamente cuestionándose y observando, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las llantas, todos sabemos que hay una problemática muy grande con las llantas. El impacto medioambiental que generan porque es un desecho que no tiene o no tenía hasta hace muy poco tiempo una manera de darle un manejo o un desecho adecuado. Y lo mismo pasa con muchas otras situaciones. Entonces, ¿cuántos de nosotros estamos con la mente lo suficientemente abierta para observar y ver cómo convertir esas problemáticas en oportunidades para nosotros? ¿Listo? Y aquí hay algo muy, muy importante y es que no necesariamente una oportunidad de negocio para un emprendedor o lo que se considere una oportunidad para un emprendedor puede no serlo para otro. Para mí puede ser una oportunidad, no sé, del negocio de las llantas, pero para otra persona no. ¿Por qué? Porque básicamente todas esas ideas o todas esas oportunidades que se detectan, como bien lo decían ustedes, están ligadas a un contexto. Y en el contexto en el que yo me desarrollo, en el que yo crezco, digamos, en el que yo me relaciono, empiezo a identificar ciertas oportunidades y ciertas cosas que van a ser efectivamente oportunidad o no. ¿Listo? Entonces, acá tengo un ejemplo que a mí me gusta mucho y habla y apunta 100% a estos conceptos de generación de valor y detección de oportunidades. A ver, ¿qué nos dice acá? Luis, yo hace mucho tiempo tuve una empresa que empacaba agua en bolsa para consumo, pero desafortunadamente me quebró. Perdí la empresa en mi casa y me quedé endeudado. Me arriesgué por ese negocio y no me fue como esperaba. Johnny, nada más y nada menos. Ok, listo. Perfecto. Entonces, este ejemplo habla claramente de cómo se pueden transformar las oportunidades, los problemas en oportunidades. Y va netamente a la generación de valores. Y recuerdan lo que veíamos hace un tiempo, incluso lo vimos en la clase de innovación. Y era que esa generación de valor no necesariamente está ligada a valor económico, sino a todo el concepto de valor y todo lo que yo puedo generar como positivo para mi cliente, para mi usuario, para la empresa y para la sociedad. ¿Listo? Entonces, ¿qué es esto que hay en la imagen? Los que han tenido hijos. Una incubadora. Una incubadora. Una incubadora, ¿no? ¿Y esta foto de dónde es? De la India. ¿Qué ha pasado la pandemia? ¿En dónde creen que es? Marruecos. Marruecos. ¿Dónde vas? La India. La India. La África. La África. Haití. La India, la India. La China. La India. El centro de Bogotá. Eso parece India. El cartucho. El cartucho. La India. Mumbai. Victorino. El cartucho. No, eso parece Haití. Haití, Haití. Pues efectivamente, como dijeron muchos, esto es en la India. Como ustedes saben. La Plaza España. Como ustedes saben, muchachos, los micrófonos, por favor. Como ustedes saben, la India es uno de los países más poblados del mundo. Pero, a su vez, tiene unas características socioeconómicas bastante particulares que hace que la desigualdad social y económica sea muy marcada. Prácticamente la clase media no existe y, por el contrario, tenemos personas muy adineradas, que obviamente son una minoría, y la gran mayoría es gente o población muy pobre. Entonces, esa situación socioeconómica tan difícil hace que acceso a servicios como servicios de salud, servicios públicos, electricidad, acueducto, sea bastante difícil y no todo el mundo tiene acceso a eso. Entonces, esta es una imagen de una de las incubadoras en un hospital promedio en la India. Están en desuso. No funcionan. Están completamente obsoletas y tiradas prácticamente que a la basura. ¿Cuál era el problema? Que por falta de este equipo médico, por falta de esta incubadora, pues muchos bebés, al nacer, que requerían de una incubadora, pues estaban muriendo. Y no solo esto. Como había una serie, digamos, de problemas con el suministro eléctrico, pues era constantemente el corte de energía. Y en los hospitales, pues hacía que mucho equipo se dañara y mucho equipo, pues no pudiera funcionar porque requiere el suministro eléctrico. Entonces, este era el panorama de las incubadoras. Estaban disparados las muertes de bebés que requerían de incubadora y por falta de una, pues el bebé estaba muriendo. ¿Qué me pueden decir por qué se caracteriza, digamos, a nivel productivo la India? ¿Qué es una de las cosas que la India más produce aparte de tecnología? Mano de obra barata. ¿Y en qué usan esa mano de obra barata? Carros y motos. En motos. Carros y motos, ¿no? Son uno de los países que en el mundo más fabrica con la China. Entonces, ellos tenían una habilidad muy grande y esta universidad se dio cuenta que tenían una facilidad muy grande para producir y fabricar vehículos y motos. Sin embargo, todos esos productos que se fabricaban salían del país, eran de exportación y llegaban al resto del mundo, pero muy pocos por el acceso económico y el poder adquisitivo para comprarlos, pues se quedaban en el país. ¿Qué hacía la gente que estaba en el país? Se volvieron expertos en reciclar. Entonces, cogían partes de vehículos viejas, partes ya en desuso o vehículos ya que estaban, digamos, en el deshuesadero. Y un equipo de mecánicos se dio a la tarea de reciclar y rescatar esas piezas de vehículos que de alguna manera tenían un uso. El vehículo en conjunto no funcionaba, pero algunas partes sí. Entonces, ellos decidieron transformar todas esas piezas en algo que llamaron la primera incubadora hecha a partir de partes viejas de vehículos. Entonces, esta incubadora como producto es bastante interesante porque primero tiene la forma de una incubadora y cumple la tarea y el propósito de una incubadora. Pero, pues tiene todas las piezas de vehículos usadas, tiene en su interior una batería eléctrica, una batería de carro, y esa batería se encarga de darle sostenimiento a la incubadora y no es necesario tener suministro constante de energía. Entonces, podría funcionar. Si se iba la luz en el hospital, la incubadora podría seguir funcionando. Y si se dan cuenta, muchos de los componentes que forman la incubadora, pues son partes de carro. Pues vienen las cruces, vienen parte de las llantas, pues no sé si es de una bicicleta. Pero todas las piezas, en su gran mayoría, vienen de darle un nuevo uso a esas piezas. Piezas que se habían convertido en un problema porque era tanto, digamos, el desecho, el nivel de contaminación que estaban generando esas partes y que nadie sabía qué hacer con eso. Y esto es darle un nuevo uso a estas partes. Entonces, el proyecto existe, se llama Neonuture, y es básicamente la primera incubadora de bajo costo que cumple con las mismas características de una incubadora de las tradicionales. Esto tiene otra ventaja, y es que mientras una incubadora de las promedio, de las que todos conocemos, puede estar costando alrededor, depende de la incubadora, entre 30 mil y 40 mil dólares. Esta incubadora, el precio final, después de todos los costos, estaba alrededor de 3 mil dólares. Entonces, si se dan cuenta, con el precio de una incubadora de las tradicionales, se estaban comprando 10 o más de estas. ¿Listo? Entonces, otro ejemplo claro de cómo es posible transformar los problemas en oportunidades. ¿Alguno ya había visto este ejemplo? ¿Ya conocía esta empresa? No, profe, no. No. Sí, profe. En un seminario que tú nos dictaste. Ok. Este ejemplo es lo que... En la obsolescencia programada. Perfecto. Listo. Entonces. ¿Cómo podemos identificar oportunidades? ¿Cómo podemos empezar a transformar ese contexto y ese entorno en el que estamos? A ver, por favor los micrófonos, porque es que me distraen. Listo. Una de las maneras más prácticas para empezarlo a hacer es empezar a identificar problemas cercanos y problemas lejanos. Los problemas cercanos son los problemas puntuales y principales que tenemos en nuestro entorno. Básicamente, lo que tenemos todos los días cuando nos levantamos y hacemos nuestras actividades diarias. Y los problemas lejanos son esos problemas que en los cuales tenemos que convivir, pero directamente no nos están tocando y no nos están afectando. Hacer una lectura adecuada de esas dos situaciones o de esos dos contextos puede darnos oportunidades o identificar oportunidades de las cuales podamos sacar provecho. El tema es una vez identificamos esas oportunidades es saber si estamos lo suficientemente preparados para desarrollar y proponer una solución a ese problema. Y si no estamos preparados, pues es prepararnos, tomar el suficiente tiempo para capacitarnos y empezar a trabajar en darle solución a esos problemas que nos interesan o pasionan. ¿Listo? Recuerden algo importante que veíamos al comienzo en la clase pasada y es emprender es hacer que las cosas sucedan. Y esto va muy ligado a un concepto que es la parálisis del análisis. Y cuando hablamos de parálisis del análisis, básicamente nos referimos a ese ejercicio de estar constantemente ideando, estar constantemente analizando, de estar construyendo en la cabeza, pero de ejecución absolutamente nada. Entonces, cuando pensamos, pensamos, proponemos, proponemos, escribimos, pero no se ejecuta, ahí hablamos del concepto de parálisis del análisis. ¿Listo? Y esto, encontré esta caricatura que me pareció muy chévere, de Mafalda. Tenemos dos. Entonces, la primera es, ya mismo, me levanto y voy a hacer los deberes. Pasan los cuadros y dice, esto es lo que se llama disparidad de criterios. Y es básicamente eso, es parálisis del análisis. Es saber que tengo mucho por hacer, pero no hago absolutamente nada por cambiar la situación. ¿Listo? Y aquí hay otra que también me pareció muy chévere y es, bueno, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y dice, desde mañana mismo empiezo. ¿Listo? ¿A cuánto nos pasa? Sabemos que tenemos muchas cosas por hacer y podemos hacerlas hoy, pero nos motivamos y dijimos, no, mejor desde mañana empiezo. Creo que a todos nos pasa. ¿Listo? Entonces, recuerden, emprender es hacer que las cosas sucedan. ¿Listo? Entonces, quiero mostrarles a continuación un material. Creo que alcanzaremos a ver una parte, el tiempo no nos da. Pero vamos a revisar algunos documentos oficiales. Digamos, son fuentes médicas de fuentes importantes que pueden de alguna manera darnos otra mirada de cuáles son esas tendencias y posibles oportunidades de cómo se está comportando el mundo a nivel de tendencias y de consumo y tendencias de consumo para, por qué no, poder adaptar y aprovechar ese contenido a ideas que ya están andando o ideas que están en nuestra mente para ejecutarlas más adelante. Entonces, les voy a mostrar el informe de tendencias de consumo del 2020. Esto es un informe que genera cada año Euromónitor Internacional. Vamos a revisar el del 2020 y quiero, a ver, ¿dónde está? Listo. Entonces, este informe es un informe bastante completo y básicamente lo que nos muestra son las 10 principales de tendencias globales de consumo que se plantearon para el 2020. ¿Es que? Que él se pega solo. Entonces, dentro de las principales tendencias que se identifican o que se identificaron para el 2020, encontramos... ¿Me escuchan, sí? Sí, profe. Sí, profe, sí se escucha bien. Fuerte y claro. Listo. Entonces, encontramos... Aquí está la lista de las 10 tendencias. Entonces, encontramos que las principales tendencias van enfocadas a más allá de lo humano, cautínome en segundos, movilidad sin límites, inclusivo para todos, cuidado de sí mismo, hogares multifuncionales, personalización privada, orgullo local, en camino a ser global, revolucionarios de la reutilización y queremos aire limpio en todos lados. Estas son las 10 principales tendencias que se identificaron en el mundo y que la gente estaba prefiriendo a la hora de consumir, ¿sí? Que todos estos elementos o que alguno de estos elementos estuviera presente para poder elegir un producto o un servicio por encima de otros. ¿Listo? Entonces, en este documento le pueden dar una revisada. Entonces, más allá del humano. Entonces, aquí nos habla de cómo la tecnología impulsada por inteligencia artificial se está volviendo la norma en prácticamente todos los desarrollos y todas las cosas que se vienen haciendo. ¿Listo? Entonces, explica muy profundamente cómo, en qué consiste la tendencia y cuáles han sido esos hábitos que la gente ha venido tomando y que han hecho que, por ejemplo, la gente prefiera dispositivos inteligentes para la cocina, dispositivos inteligentes para la lavandería, sistemas de aire acondicionado inteligentes, dispositivos inteligentes de limpieza, sistemas de seguridad inteligentes. Y aquí nos lo muestra de acuerdo a generaciones. Entonces, tenemos la generación Z, tenemos la generación, los millennials y la generación X, y pueden ver cómo ha sido durante el último año el consumo y el interés por esa clase de dispositivos. Tenemos en la generación Z, una gran mayoría de interés por esta clase de dispositivos tecnológicos ligados a las tareas cotidianas que tenemos todos. Entonces, nos muestra cómo algunas empresas aprovechan esta tendencia y cómo están trabajando en desarrollar productos o servicios enfocados a responder a esos hábitos de consumo que tiene la gente. ¿Listo? Tenemos cautívame en segundo. Entonces, más contenido en menos tiempo. La gente, cada vez es más difícil llamar la atención de las personas. Cada vez la gente está tan saturada en redes sociales, con el uso del celular, con la televisión, internet, computadores, y cada vez es más difícil hacer que la gente se interese por lo que uno está ofreciendo. Entonces, la capacidad que tengamos para poder cautivar a las personas en segundo y poder generar contenido de calidad que los enganche en menos tiempo, pues nos abre una oportunidad para poder desarrollar nuevos productos, nuevos servicios y nuevas formas de hacer las cosas. ¿Listo? Entonces, aquí nos muestra la participación regional de smartphones, en cambio, participación respecto al 2016, 2019 y 2019, respecto a lo que se espera en 2022. ¿Listo? Canales independientes, auténticos, que ofrecen mayor potencial. Aquí habla de toda la relación que hay entre la nueva generación de contenido aprovechando las redes sociales. Muchos, yo creo que todos lo hemos visto, muchas personas han preferido generar su contenido saliéndose de los canales tradicionales de comunicación, como radio y televisión, para pasarse a internet y tener nuevas formas de comunicarse y de generarle contenido a sus audiencias. ¿Listo? Aquí hay algunas respuestas de la industria respecto a esa tendencia. Entonces, aquí habla de qué han hecho algunas empresas, cómo lo han manejado. ¿Listo? Le pueden dar una revisada. Acá, movilidad sin límite, otra tendencia. Y es, queremos múltiples opciones de transporte que sean únicas para nosotras. La gente está cansada de los medios de transporte convencionales, está cansada de las congestiones del tráfico, de las congestiones de los sistemas de transporte masivo. La gente ya, en muchos casos, ni siquiera quiere usar el vehículo particular, porque es meterse en un trancón absurdo que hace que sea invivible la situación. Por el contrario, la gente está buscando y prefiriendo otras alternativas de movilidad que le permitan recuperar esos elementos, esas cosas que estaban perdidas. Entonces, aquí nos muestra, por ejemplo, el crecimiento exponencial de las megaciudades y cómo eso ha tenido cierta incidencia en la movilidad. Entonces, aquí nos habla de, por ejemplo, el porcentaje de hogares por región que poseen o tienen acceso a un automóvil. Entonces, por acá, sabemos que en Norteamérica más o menos el 80% al 2016 tenía acceso a un automóvil, pero en 2019 la cifra bajó. ¿Y qué nos dice esa cifra? Evidentemente la gente no quiere usar el vehículo. Cada vez ese porcentaje va bajando porque es poco funcional. Aparte de todo lo que tenemos respecto a contaminación, movilidad, los costos que implica tener un vehículo, cada día surgen nuevas alternativas que nos permiten movilizarnos de una manera mucho más eficiente. Miremos Medio Oriente y África, Latinoamérica. Si miramos, en general, a excepción de Europa, la cifra tiende a disminuir. El único ha sido en Europa donde hacia el 2019 ha aumentado el porcentaje de población con acceso a esa movilidad, a esos vehículos, perdón. Respuestas de la industria. Entonces, tenemos plataformas como en Singapur, que es Blue SG, que es una plataforma similar a Uber, de economía colaborativa. Ellos lo que hacen es un servicio de vehículos eléctricos que son compartidos. Está una red de vehículos en la ciudad y uno básicamente lo que hace es alquilarlos para tomarlos y desplazarse de un punto A a un punto B. Pagas por ese servicio, lo usas, pero el vehículo no es tuyo. Simplemente lo usas cuando lo necesitas. Están otras, está el Volocopter en Alemania, WIMN en Finlandia, que son plataformas parecidas a las que hay aquí en Colombia, Uber, Cabify. Tenemos otra tendencia que es la tendencia inclusiva para todos y es la discapacidad bajo la mirada pública. Es una tendencia bastante interesante y lo digo por lo que hemos venido trabajando en móvil desde hace tiempo. Y es que, de alguna manera, todos esos temas de inclusión, de accesibilidad en torno a la discapacidad, sí se han vuelto, digamos, tendencia y han hecho que muchas personas empiecen a involucrar estos elementos en las actividades, productos, servicios que desarrollan. Entonces, contemplar elementos de discapacidad, de ser inclusivos en lo que se hace, hace que muchas personas prefieran o no tomar o acceder a un producto o servicio que nosotros estemos ofreciendo. Entonces, básicamente obedece la necesidad de un cambio cultural. Cada vez la gente entiende que simplemente el tema de las discapacidades es aceptarse en la diferencia y se presentan ciertas características que hacen que simplemente sea necesario aceptarnos y adaptarnos. Entonces, esto se ha ido llevando al mundo de los negocios, a todos los sectores de la economía y, pues, ha permitido que se vaya adaptando o tomando esa tendencia. Entonces, actitudes del consumidor hacia hábitos de compra y de experiencia por región. Entonces, acá, aquí nos habla de cómo la gente asume esas actitudes frente a adquirir algún producto o cierta experiencia. Entonces, en Norteamérica busco experiencias que se ajusten a mis gustos. Estaba más o menos hacia un 40%. Creo que busco más formas de simplificar mi vida. Estaba hacia un 65%. Me gusta participar activamente con las marcas. Ser activo en la comunidad es importante para mí. Busco experiencias personalizadas y adaptadas de compra. Entonces, si se dan cuenta que hay unos criterios bastante importantes que, de acuerdo a la región, cambian y es importante leerlos para poder adaptarme como empresa. Entonces, hay empresas como IKEA que han venido desarrollando muebles, infraestructura accesible, teniendo en cuenta las necesidades de las personas en situación de discapacidad, en temas de espacio, movilidad, lo mismo Starbucks y otras empresas. Tenemos otra tendencia que es el cuidado a mí mismo. El bienestar mental converge con el físico. Entonces, cada vez más son las personas que están interesadas en ese cuidado personal, en ese cuidado de mi mismo y no es respecto a la parte física, sino es cómo cuido de mí desde la parte mental. ¿Listo? Entonces, lo mismo. Alivio de la ansiedad como estado de necesidad del consumidor. Lo mismo. Cómo se ha trabajado en responder a esa tendencia. Entonces, el nivel del impacto en la salud causado por estrés o ansiedad. Entonces, acá se habla de un impacto grave, impacto moderado, poco impacto. Y nos damos cuenta que el estrés y la ansiedad cada vez genera un impacto más grave. Está en moderado, pero grave está dentro de las cifras más altas. Respuesta a la industria en tendencias de cuidado de sí mismo. Entonces, aquí están lo que hacen las empresas, lo que han hecho algunas atendiendo esa perspectiva y esa tendencia de cuidado de mí mismo. Tenemos otra tendencia, a ver qué más nos muestra. Ah, hogares multifuncionales. Entonces, acá, esta de alguna manera se parece a la que digamos al comienzo de usar elementos de inteligencia artificial para poder facilitar las tareas cotidianas. Entonces, hogares multifuncionales es cómo usar desde mi casa el espacio de mi casa para poder desarrollar diferentes tareas. Eso ha tomado mucha más fuerza con lo de la pandemia. Y es que la casa se ha convertido en la zona de descanso, la zona de trabajo, la zona de educar a los niños, la zona de entretenerme con mi mascota, la zona de hacer mercado, la zona de hacer todas las tareas. Entonces, ¿cómo me adapto para que ese valor que se le ha dado al hogar o a ese protagonismo que se le ha dado a ese hogar, pues yo lo atienda con los productos o servicios que he tenido? Entonces, aquí vemos plataformas como Rappi, plataformas como Domicilios y otras que simplemente con el uso desde el celular nos permiten aprovechar la estancia en casa. Es que básicamente podemos comprar todo lo que necesitemos en su gran mayoría desde el celular sin salir. Entonces, podemos hacer mercado, podemos descansar, podemos ver películas, podemos trabajar, podemos hacer un montón de cosas. Entonces, a esto apunta esa tendencia. ¿Cómo podemos responder a eso que el mercado nos está diciendo? ¿Listo? Entonces, acá tenemos muchísimas más tendencias. Esto simplemente es una revisión, digamos, superficial del documento. Los invito a que lo lean porque aquí van a encontrar mucha información que puede ser útil para poder desarrollar alguna iniciativa o proyecto que estén desarrollando, que tengan en mente. Con seguridad les va a servir. El otro no alcanza a mostrárselo, se los voy a mostrar en la próxima clase para darle, digamos, continuidad a esas herramientas y empezar ya, digamos, con un poco más de calibre con lo que vamos a empezar a trabajar. ¿Listo? Aquí está la última tendencia. Es revolucionarios de la reutilización. La reutilización es el no reciclaje. Entonces, cada día está más marcada la conciencia en la gente de no desperdiciar, no generar desechos o cada vez menos desechos. Entonces, ese concepto de reutilizar hace que muchas personas piensen, por ejemplo, que el lechero está de regreso. Recuerden, hace un tiempo estaban las botellas de vidrio, el lechero pasaba, dejaba las botellas o la olla, uno recibía la leche y al día pasaba y otra vez el proceso. No se contemplaba el hecho de la bolsa plástica, la caja Tetra Pak. Entonces, cada vez es más importante para la gente no generar desperdicios. ¿Listo? Aquí está un ejemplo de Nestlé. Recuerden el ejemplo que veríamos, no sé si en esta clase o en la otra, de Nexpreso, con el impacto negativo que estaban generando las cápsulas del café, cómo la gente prefirió dejar de comprar por el cargo de conciencia que generaba este desperdicio. Y así es que hay un montón de iniciativas que responden a esa tendencia. ¿Listo? ¿Cómo van hasta ahí? Muy bien, profe. Bien, excelente, profe. Muy bueno. Muy interesante, profe. Muy bueno, profe. Qué bueno. Entonces, vamos a dejar hasta acá, esta clase. y quiero llevarles un espacio de receso. También aprovecho para tomar agua. Entonces, si quieren, son las 7 y 50. Dejemos la sesión hasta acá. Y nos vemos nuevamente a las 8 y 5. Está bien. Queremos que tengan 5 minutos. Profe, 15 minutos, perdón. Qué pena contigo. ¿Enviaste el link para la asistencia? Ay, no. Gracias por acordarme. Ya se los envío. Gracias. ¿Es el mismo de la clase pasada, profe? Sí, es el mismo link, pero entonces, ya se los envío para que no... Listo. Entonces, ya les envié el link. Se organizaron mejor. Ya les envié el link. Ah, otra cosa, antes que no se me olvide. Ya está habilitada en la plataforma la actividad número 1 que corresponde o tienen plazo de entrega hasta la semana 4. ¿Listo? La actividad es muy sencilla. Es un foro en el que les planteo... Hay un video que tienen que ver y con ese video hay una pregunta. La idea es que la respondan. ¿Listo? La participación en el foro es básicamente su opinión respecto y respuesta a esa pregunta. ¿Listo? La nota, pues, obviamente dependerá de la profundidad y calidad de ese aporte. ¿Listo? Entonces pueden hacerlo desde ya. Tienen plazo máximo hasta... Creo que esa semana se acaba el 31 de enero. ¡Uy, tío! Ya nadie. El 31 de enero hasta las 11 y 59. Entonces ya está disponible. Nos dejen coger la noche y pueden ya empezar a trabajar. ¿Listo? Entonces... En el caso mío... ¿Hasta cuánto podemos extendernos o opinar qué tantos ítems son? No, calcúlenle la participación como máximo, máximo, máximo una hoja. Una página, perdón. Una página. No todos tenemos los perfiles disponibles. En el caso mío no los tengo. Listo. Ahí lo que tienen que hacer es ponerse en contacto con el área de soporte. Lo que pasa es que yo no manejo esos temas. Entonces no... No podría ayudarles a los que no tienen acceso a la plataforma. Entonces es ponerse en contacto para que validen cuál es el inconveniente y por qué no les aparece la materia o por qué no pueden acceder a la plataforma. Pero igual por eso tienen tiempo. La actividad está desde ya. Tienen tres semanas. Entonces, pues no se dejen coger la noche. ¿Listo? Listo. Entonces... Listo. Si hay... Ocho y diez. Listo. De una. Ocho y diez nos vemos pero por favor puntuales para poder... Para poder comenzar. ¿Listo? Listo, profe. Listo, ya nos vemos. Ok. Chao. Gracias.